Hoy en día es el comienzo del GTX europeo. Hoy en día es el aeropuerto del GTX europeo. Hoy en día es el aeropuerto del GTX europeo. Hoy en día es el aeropuerto del GTX europeo. Hoy en día es el aeropuerto del GTX europeo. Hoy en día es el aeropuerto del GTX europeo. Hoy en día es el aeropuerto del GTX europeo. Hoy en día es el aeropuerto del GTX europeo. Hoy en día es el aeropuerto del GTX europeo. Hoy en día es el aeropuerto del GTX europeo. Gracias por ver el video.